Un contenido de Fuego en la Radio, con Tontón 80, suscríbete. ¿Qué le venden en sueño? Sí, pero en Guatemala, en Guatemala, había que pagar 1.500 o 2.000 dólares, cuando empezaron los viajes, para sacarte, porque te tienen que llevar un permiso, y eso no existe, ahora es con visa. 1.500 o 2.000 dólares. O 2.000 dólares, imagínate que yo una vez paraba en 30 gente de a 2.000, y tú el que no tuvo su 2.000 volvió para atrás. Entonces, cuando llegamos allá, cruzamos un río, cruzamos un río, cuando vamos cruzando el río, yo veo un viejito, con un alma larga, el único viejito que se veía. ¿Allá es? Sí, pero vamos cruzando el río con una cojita. ¿En qué país es ese? Ese es en Honduras. ¿En Honduras? Cruzamos el río, cuando cruzamos el río, todo el mundo sale la gente. Tú viste en la película, como salen de así, va a salir la gente. Lo de talcito, lo de talcito, porque hay clave, te dan código. Él te dice, tu clave es tal. Tal, 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 tal. A mí me tocó el viejito del alma. O sea, aunque yo le cogí para, hijo, este viejo coge tal. ¿Tú eres un viejito cayendo? Cayendo, se probó a mi alma. ¿Y qué para tú le vas a tener? Ajá, alma o hasta los 10. ¿Y no darle para en la cara de rato? Sí, y anda con 30 rambones ahí, alma. Y ese tipo con un revólver, una 9, y esa fue, y él solo. Él solo. Cuando nada, me dice, cambiate esa ropa. Mándalo nuevecito, Levi, que yo tenía. Dice, ¿qué de qué eres esa ropa mojada? Pero yo no me puedo llevar la ropa mojada, porque él sí, él cogió su ropa mojada y se la llevó. ¿Cómo así mojada? Ah, tú ven que corros un río. Corros un río. Nada, ahí me montan en una guagua, cuando salimos de esa guagua. Cuando me sacan de ahí, que me montan en un carro, le pasamos por él a una guagua de policía, el tipo le pasa como 50 dólares a la policía. ¿Y no pasó nada? Nada, yo no he visto nada, no pasó. ¿Cuánta gente iba en ese huevo? Yo solo, yo solo. Entonces, los otros se fueron, se fueron por otro grupo. ¿Tú iba solo? Sí. ¿Con el viejo? No, y el viejo se quedó ahí, esperando como más gente. Yo me fui, el viejo me montó en un carro. ¿Y en un taxi? Sí. ¿Ese taxi le dio 50 a la policía y pasó en el mar? Cuando llegamos, eso fue, yo salí de aquí domingo, ya yo llegué allá, bueno, domingo amanece el lunes, ya el lunes yo estaba en Honduras, el lunes temprano yo estaba en Honduras, dormí, yo dormí, el lunes, no, yo llegué domingo, llegué domingo y el lunes me sacaron de Honduras para Guatemala, ahí yo pagué 700 dólares, con esos 700 dólares yo llegué hasta México. De Honduras a Guatemala, 700 dólares. Sí, con esos yo llegué hasta México. ¿En qué tipo de transporte? En una agua como Sardina, en una, en una Montero. No, primero me sacaron, primero nosotros pasamos un monte, nosotros llegamos como cinco horas en un monte, en una, en una, en una camioneta. ¿En una Montero? Sí, no, no, en una camioneta de, 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 de doble cabina. Lleno de cubanos, el único dominicano yo, por una montaña, con calle que hicieron ellos, y Loma, Pajribitú, pasaba ahí, y como había un sitio que la guardia que tuviera la culebra, sopenco y culebra, arrollé en palo. Pero por eso no existe la policía. No, un monte, una montaña que tú vas, entonces cuando tú llegas a la civilización y ellos te apegan, me montaban en una runner, a mí a Palma, me montaban en una runner, y de ahí yo me fui con ese hasta, hasta Guatemala, con ese, ya en calle normal, lo mismo. Pero cuando llegué a esa guagua, que él iba dejando, sí, él iba dejando gente, cuando nos quedamos, él y yo, yo no sé si fue el que me vio cara de pipero, te veía este tipo, me pasó un paquete, un paquete como así de, tú fuma, toma. ¿Y qué tú hiciste? Tú hueles, toma, no, yo no sé nada de eso. ¿Entonces qué tú hiciste? Tenga pa' atrás. Pa' atrás. Con suyo, un hierro, yo entiendo, el hierro yo no entiendo pa' qué, y él digo, hey maestro, tenga lo suyo. ¿Tú estás pasando un hierro también? Porque son gente, son grulay, cuando ya, cuando ya ellos quedan pocas personas, ellos se van, entre más personas yo van soltando, y menos van quedando en el vehículo, ellos se van soltando. Cuando quedamos, él y yo solo, el tipo, empezamos a hablar, y a Cheryaya, decime que se llevó, influencer de aquí dominicana, nadie me llegan, tú eres influencer de aquí, que se monté en esa guagua, y van moviéndole ese culo, y vaya. ¿Que lo llevan ellas? ¿Mujeres? Sí, dice, mujeres de allá, que me enseñan en Instagram, que eran influencers. Que no me dicen hombres, cállate. Que eran, que eran, mira esas mujeres, de allá, que los Instagram, que no sé qué, y esas mujeres aquí moviendo esos culones, digo, sí, esa mujer. En Chery, ya con nosotros. Ya, mira, toma, tú fuma, toma, tú, toma, tú, no, no leíden nada de eso. Me dice, ok, ahí, me entregan de un tipo, que se me cayó mal, ese no habló. ¿Cuántas fronteras hay que pasar para llegar de Honduras, Honduras era la que tú estabas, a México? Yo pasé, yo pasé la de El Salvador, la de Honduras, la de Guatemala. ¿Del Salvador, Honduras? Salvador, Honduras, Honduras, Guatemala, Guatemala, México. Ok. ¿Depo que tú llegas a México? Porque una persona esa de la que se fueron, me estuvo haciendo el cuento, que después que tú llegas a México, ya en México, ¿tudrá cuatro días para llegar para donde tienen que correr en carro, corriendo? A mí no fue así. ¿Cómo fue? No, a mí, cuando yo llegué, yo llegué a México, como a la una de la mañana, el que me iba a recibir no apareció. Entonces, yo soy el papá de la mala suerte, a mí todo lo mío se complica. ¿Pero llegaste a México? Sí, pero todo lo mío se complica. Ok. Todo lo mío se complica, todo lo mío se complica. En la hora yo iba un árabe tirándose gas, que estaba loco por dar una pecosá. ¿Un árabe? Un árabe tirando gas. ¿Y qué buscó un árabe yéndose? Pila de gente, pila de árabe. No, pero que los árabe pueden entrar yo creo hasta allá, ¿no? Pila de árabe, pila de hindú, africano. Pila, oye, de lo que es de Guiné, de Guiné ecuatorial, africano, hindú. Pila, oye, es un manantial de gente. Cuando yo llego al sitio, me va a recibir, no aparece que me va a recibir. Y yo, llama, que llama, llama, que llama el tipo. Entonces, el tipo me está llevando, ya tienen que soltarme, porque eso es, eso como por un tiempo. El tipo me dijo, bueno, vamos a buscar un hotel, vamos a tirarte ahí. Ahí, me metí en el hotel. Cuando estoy instalado en el hotel, que tuve que dejar mi pasaporte, porque ya no tengo efectivo. Porque el efectivo se me acabó. ¿Te empeñan el pasaporte? El pasaporte, porque lo que yo pagué, o sea, el coyote que va cubriendo todo eso. Que de paso, esa gente no son coyotes, esa gente son polleros. ¿Cómo polleros? El coyote de verdad, no hace su viajecito. ¿Qué es lo que un polleros? Un polleros como un bucón, un tiraje dominicano, un bucón. ¿Un bucón? Que conoce, que tiene los contactos, conoce a él. ¿Qué es lo que lleva hasta el sitio? Sí, pero que eso, ya yo lo hago, yo me voy solo, ya yo no necesito a nadie. Sí, pero tú no lo hacía. Porque no lo sabía. Por eso tiene su precio, al que no lo sabe, le conviene a esa gente. Es como un engaño. No un engaño. Porque que esa persona... Es que tú lo haces solo, esa gente tan tan conciera. Yo no voy a salir, por lo menos ellos te llevan como un tacito. Esas son tus tacitas. Sí, sí. Entonces cuando yo llego allá, yo me comunico con el tipo como a las 2 de la mañana, que se despertó porque se durmió. Yo digo, ah, yo estoy en un hotel, no, está bien, yo lo pago mañana, yo voy y te busco. Tranquilo, duerme ahí, descansa. Por eso es a las 3. Yo cuando creo que voy a dormir, para ni me tocan la puerta, y me dicen la clave, fula, tal clave. Y golea, me dice, vámonos a las 4 de la mañana. Un monte. A monte ahí, llegamos, ahí llegamos a un río, dos tubos de camión con par de palos, y ellos guían con un palo largo. Nosotros, ahí me cruzaron a mí delante de la policía, delante de la inmigración, delante de todo el mundo, me cruzaron a mí. Del otro lado me perdió un motor. México, Patapachula. Una hora y pico que ese motor. Luego que ese motor me dejó en un sitio, ahí me cambiaron el chi. Ahí yo tuve que comprar mi chi yo. No funcionaba el chi ya. No, el chi no funcionaba. Ahí tuve que cambiar el chi yo, 5 dólares. Bueno, me quedaban efectivos y me quedaban como 10 dólares. Ahí tuve que comprar mi chi, 5 dólares. De ahí me movieron para así un puente, un puente de palo. Ahí me preguntaba si otra hora más, otro hotel. En ese hotel yo llegué como a la 11 de la mañana. Me fueron a recoger como a las 9 de la noche. ¿Qué tiempo duraste tú después de llegarte a México? ¿Para llegar hasta la frontera de México por donde se van la gente? Dos meses. ¿En el mismo México? Sí. ¿Corriendo y corriendo? No, yo tuve un problema de pago fue. Sí, pero yo te estoy diciendo que uno que pagó para llegar duró como 3 días o 4 días sin pararse ahí. Corriendo, se paraban a comer, cocinaban una vaina, tú sabes, en otro lado que es vaina, duró 3 días o 4 días. 4 días si lo van haciendo en vehículos privados. Sí, yo no sé cómo va, yo sé que... Tu agua te lleva fácilmente 2 o 3 semanas. En México todo está a 3 y 14 horas. ¿Lejos? Todo. ¿Y tú no puedes coger un avión ni nada de eso? Se puede coger un avión, pero es un papelón muy largo y es un riesgo que te cogen en migración y te devuelven. En México no deporta. México no deporta. ¿Qué hace México? México a ti también me acasan en México. Y lo que hace es, yo estaba a 2 horas de Ciudad México, me mandan 30 horas para migración, una ciudad que se llama Ciudad de Cala. Si ellos no te sacan ningún permiso, ¿qué hay que pagarlo también? ¿A dónde? A mí nunca me digan ese permiso, yo me cansé de pedir. Pero hay que pagar, para mí es sí, yo creo que... Yo te lo cobran porque te lo dan, cuando yo decía el permiso, el tipo lo que me decía, tú no necesitas eso. ¿El vivo mexicano? El mismo sí. ¿Por el de migración? No, el coyote que me llevó, el pollero. Háblate del coyote, yo te estoy hablando de lo de... Es que tú no ves migración, que tú vas ilegal. Pero cuando te agarran, que te devuelven 30 horas para atrás. Ellos te dan un papel para deportarte, que tú tienes que salir voluntario del país. ¿Y por qué no te deportan? Porque ellos no te pagan deportación, tienes que irte voluntario tú. ¿Y si tú no quieres irte voluntario? En ese papel donde tú compras 30 días, ellos vuelven y te agarran preso. Te meten para la chirola. Entonces, si tú no tienes dinero para tú montarte en otro vuelo para atrás, ¿qué tú haces? Jugársela. Pero ellos te agarran y te sueltan ahí mismo otra vez. Te dan un día preso. ¿Y te sueltan? Y te llevan para otra ciudad. ¿Y ahí tú te mueves solo otra vez? Tú llamas a tu gente que te mueva, porque tú estás pagando. Mientras tú no llegas a la frontera, no cruces, tu dinero está ahí. Entonces, cuando a mí me pasó eso, yo duré para pagarle al tipo como 20 días. Porque a mí me dieron una cantidad cuando llegué ayer a otra. ¿Cuándo llegué a México? A mí me dieron que yo pasaba con 4 mil dólares. ¿Por todo? Por todo. ¿Desde República Dominicana hasta allá? Sí. Cuando llegué allá, al tipo nada más de México había que darle 4 mil. ¿A él solo? Y ahí había gastado 1 mil. ¿Van 5 mil? Sí. Entonces, como yo me fui, me van a ayudar, te vamos a ayudar. Cuando llegué a México, lo que me van a ayudar es, a tu diligencia, llama, busca. Tuve que botecar la casa de una hermana mía. Tuve que hacer pilelíos. Al final, mi familia sí me ayudó. Parte de mi familia me ayudaron, de parte de mi papá. Me ayudaron un par de gente. Se reunieron los cuartos como a los 20 días. Porque después que yo pagué, el tipo me dejó un mes frisado en México. Digo, que se le pague a mi hija con una vaina. Yo un día me cansé. El mismo día que se cumplió el mes que yo le pagué, que yo terminé de pagarle. Ese día yo me cansé. Ya yo tengo razones, ya yo puedo discutir. Pues yo llamé a la tía mía, a la que me estaba haciendo la tranza. Digo, oye lo que hay. Digo, estoy aburrido y jarto de esto. Digo, ¿me suben? ¿O qué es lo que vamos a hacer? No, que se le pague a mi hija. Digo, no me importa. Porque cuando yo no le había pagado, me llamaba, me metía a presión, me atacaba, me amenazaba y de todo. ¿Qué es lo que pasa, hija? Yo no tengo que ver con eso. Dí que. Que tiene un par de manos con su mujer, no tengo que ver con eso. No que, digo, no me importa. Pero lo que tiene que esperarte, yo no tengo que esperarme nada. Ya yo un mes que le pagué. Él me aguantó 20 días, muy bien. Se lo agradezco. Excelente. Pero ya yo tengo un mes que le pagué. No que él tapa a Panamá, no me importa. Lo llamas a tú o lo llamo yo. Eso fue en la mañana. A las 3 de la tarde me llamas. Recoge que te vas. Ahí me fueron a buscar como a las 7 de la noche. De ahí me llevaron como 5 horas. Y hay una cosa que yo no entiendo. Llegamos a un sitio, en un camión, montado hasta en un camión. Tenemos que a piernas del camión y mandamos a correr la calle. Y el camión me esperaba para adelante. No, porque si te mandan a correr. Es la calle. Que por ahí hay un reten y te mandan a correr por allá. ¿Por ahí mismo va a pasar el camión? Apárate el camión, el camión se fue nosotros, el camión corriendo. ¿Por ahí mismo? Por ahí mismo. Yo digo, que abájense. Digo, que aquí no vamos a bajar. Yo digo, para que ustedes vean que hay un franqueo, para que den más cuarto. Eso que te estoy diciendo. Abájense. Tirense a la tierra. Yo digo, porque aquí es loco. Lo que me pareció en una, yo me encojoneé. Digo, porque aquí no le estamos tirando. Ah, porque ellos es para meterle la psicología. Y ustedes se pongan más vaginas con lo cual. Digo, que ustedes están trabajando. Sí, entonces. Son unos tigres, saben de eso. Sí, entonces. En una yo veo, digo, que cuando vamos a correr en la calle, dije, que se meten por un monte. Pues él se mete por el monte. Y, pero, él, antes de llegar al monte, él se devuelve. Y sube a la calle. Y todo esto se meten por el, todo esto se hundía en agua. Tú lo veas saliendo. Yo, sugi en mi casa, el tramo normal. Y me dice, ¿por qué tú no metiste por ahí? Digo, ¿por qué tú subiste? En la guagua subió el monte. No, él subió caminando. El que va delante, no sé, porque va uno delante de ti. El que te dice que te tira al suelo, pero él no se tira. Digo, ¿y por qué él no se tira? Yo, él me dijo, yo iba con unos cubanos. Esa vuelta yo le hice con unos cubanos, imagínate. Cuando tú lo vayas tirado al suelo como guardiarrano, digo, ¿pero y esto? Ah, ¿por qué no se sabe en el sistema? Digo, ¿y esto? Hasta cualquiera se tira para el... Cuando, cuando nada, le damos como tres horas y pico para llegar a una parada. Nos dan los boletos. Y nos dicen, el chofer se va a pie a buscarlo. Ah, eso sí, el transporte puntual. Si a la 2 y 20, a la 2 y 20 está ahí. ¿Son serios, eh? Sí, el transporte de México es serio ahí. Y no te digas que... ¿Por el transporte ilegal? No, tú te vas en Guagua normal. En Guagua legal. Sí. No, pero tú vas a Caribe Tulli, es puntual, a la 2 sale esta Guagua y es puntual. Sí, pero es una parada, es que el autobús llega ahí a esa hora. Llega la hora que se va. Sí, es que no digas que va a salir, que llegue. Te fuiste de cagada para el baño. Te quedaste. Ellos duran 10, 5 minutos ahí. Ellos vocean lo de tal sitio, tal sitio. Se van. Nada y no montamos. Ahí llega lo que le digo al tipo. Men, estamos en la Guagua. El permiso. Me dice, no, todo eso te apago. Y los que me dice, pero háganselo dormido si se mete la policía, si lo para la policía. Yo llevo un code. Yo en verdad yo me dormí. Me dicen los otros muchachos que iban conmigo, uno cubano y uno hondureño, que sí que la policía subió a la Guagua. Yo no me di cuenta, yo me dormí. Ahí llegamos a una ciudad llamada Juchitán, Arriaga. En Arriaga nos compran unos tiques y ahí nos fuimos parados. Pues la Guagua esa iba a tepe, porque es una Guagua marica, que es la Guagua de los ilegales. Esa Guagua esa ya son dos. Esa dos Guagua son la Guagua de los ilegales. Cuando le digo al tipo, men, me dice, tranquilo que eso te apago. En el primer día te me apiando. ¿Tando apago? Tando apago. Cuando le llamo me digo, men, pero men, no te apago, me digo, él me puede apiar. No, que él no puede, digo, él puede. ¿Por qué él puede? Porque él es migración y tú no pagate nada. Si tú hubieras pagado, él me dice una clave, me dice algo y ni me mira. Porque se supone que tú me mandas tirarte fotos, yo te voy a mandarte la foto. Se supone que él va a tener esa foto y él nada más vea este, súbete. Ese tipo, a pie para atrás. Él se tú solo, él piensa que no va a estar muy pendiente. No, no devolvieron a cuatro, a lo de él no devolvían a todo. ¿Eran cuatro o tú estabas solo? No, no devolvían a los cuatro, entre cubano y yo. No devolvieron. Ahí, los cubanos. Por eso cubano, como tú dijiste que duraste un mes, 20 días para pagarle al tipo y el tipo drogó, después de los 20 días, un mes, para moverte esos cubanos no solo de la misma vuelta cuando tú saliste la primera vez. Eso ya era otro grupo nuevo. Eso es otro grupo que me encontró a mí. Otro elenco. Eso fue un grupo que me encontró a mí donde él me tenía, que él me lo mandó para allá. Otro de los que no pagan, otro de un grupo que me la paga. Sí, ahí de esos cubanos, ellos habían pagado puntual, pero ellos iban con una tipa, que yo tuve que contar una tipa, una tipa que discutimos pilas a ti y yo. Porque allá, tú, la comida es de parate y tú pagas todo eso. La comida en México es barata. La comida en México es barata. Cuando ellos te cobran esos cuatro mil dólares, ahí te incluyo tu transporte, tu comida y tu alojamiento, ya tú puedes ver que todo es barato. Nada, cuando ellos lo que me decían era, tú duraste mucho para pagar, cuando yo reclamaba, digo, sí, pero ya yo pagué. Entonces llegamos a esa ciudad, en esa ciudad amanecí en un hotel. No, en esa, me devolvieron. Cuando él me dice, viene, espera la otra guagua que va a subir, sube tener, le digo, ¿y qué digo? Lo mismo, pensé todo. Pero ahí, ellos cometieron un error. Y dominicano al fin, ellos, yo abrí en las dos puertas de la guagua. La de la guagua, tienen dos puertas antes y atrás. ¿En la policía? Sí, migración, en un retén. En la primera, no abrí en la puerta, solo abrí en una. Pensé todo el mundo, y todo el mundo subió por esa misma puerta. En esta la abrió de un lado, abrí en los portamaletas, saquen su bulto. Cuando yo estoy sacando el bulto, yo veo que todos los policías se van para adelante, y el jefe se mete por una oficina, y yo tengo el campo abierto, me metí por la puerta de atrás. ¿Te fugaste? Claro, y me metí en el asiento de atrás. ¿Y que hay en preso todos los otros? No, eso ya habían sacado un permiso, que ellos como cubanos se lo dan, que es el CBP-1. ¿Los cubanos pueden estar en México con un permiso? Sí, de CBP-1. ¿Y los dominicanos no? No, al dominicano no se lo dan. Ellos sí sacan su CBP-1, cuando nos devolvimos, fuimos a una papelería, yo sin su papelería, sin su vaina, yo no lo podía hacer porque creo que yo soy dominicano. A mí, aunque yo lo tuviera, yo podía hacer papeleo, pero no lo iba a devolver, pero yo soy dominicano. Ay, cuando ellos creen que a mí me devolvían, yo estoy escondido a tres en mi asiento. Cuando la guagua arrancó, salí. Y ahí, oh, digo, sí. Yo les voy a demostrar a ustedes que los dominicanos. Ya yo sé que tengo que viajar, que tengo que quebraviar. Porque ya yo la tengo en China. Ya llevo que el tipo lo que me están dando con torres, que está pago, que está pago. Nada, cuando pasamos un par de ciudades, pasamos un par de ciudades, cuando llegamos a la ciudad de Oaxaca, que ya ahí es Oaxaca, va a Ciudad México, ahí a durar 13 horas en un aguagua. Diablo, pero México sí lejos. Todo el, en México hay una peculiaridad, todo el lejos. Por eso que esos mexicanos tienen esa camioneta de la granjota, de la que le gustan a los hombres. En México todo el lejos, el supermercado del lejos, el vecino del lejos. El vecino que vive al frente tuyo vive lejos. México todo el lejos, hermano. Cuando, cuando llegué a esa ciudad, me montan ahí, él le oye lo que le dice a mi familia, ahí le damos, llegando una hora a México, hay un operativo de, del tamaño del moreno de Guasá, un operativo de agua al pecado. Yo me estoy haciendo, porque eso es lo que te dice, duérmete cuando te suba la guagua. Van tres cubanos y yo. Yo me acuerdo, el mío, el tipo fue derechito en de mí. Su pasaporte, su permiso, no tengo. ¿Sabes lo que me dijo el tipo? Y yo no me la llevé. Porque ahí me dijeron que no le diera dinero. Pero él no le dé dinero, no le ofrezca dinero. El tipo me dice, oye, dame un papel, dame un permiso, enséñame una conversación de migración, enséñame algo, dame algo que te voy a dejar ahí. Lo que sea arriba de la guagua, enséñame algo. Tú no sabes que el tipo me está pidiendo cuarto. Me dice, dame lo que sea, enséñame algo. Me enseñame, digo, no, tengo una misa, pérate. Me llevaron para una cárcel de migración. Tú tienes que enseñame los únicos papeles que yo tengo. Es que me dicen que no lo de cuarenta. Y eso no es para buscar hacerlo yo solo. Tú tienes que defender. Tú no sabes cómo que la policía en todo lo lave. Él se la puso diciendo. ¿Cómo que la policía camina? O cuando ven a ver, allá tienen su ley de que tú lo estabas sobornando. Y te meten al medio. Eso es lo que me dice el que me está guiando. Sí, eso es soborno también. Me dice, no le ofrezca cuarto. Cuando yo veo que todo el mundo pasa pasaporte, lo miran. Digo, pues yo. ¿Lamé conmigo? Digo, la vaina conmigo. Hay pan, me meten preso. Ahí duré un día, dos días. Porque ellos caen amaneciendo. Me soltan al otro, me llevan para una ciudad de Tabasco. Al otro día, me soltan a las 7 de la mañana. Llamo, le tiro al tipo. A las 7 de la mañana me soltan, le tiro al tipo. Ah, ya yo te mandé a recoger. ¿Sabes qué hora fue? A recogerme. A las 9 de la noche. Yo he tirado ahí frente a migración como un perro. Sin comer y sin nada. A las 9 de la noche. Ya sabes, ya yo lo que estoy bien. ¿Y no dan comida ni nada? ¿Te dejan que te mueran? Te dan un pan, un sanduichito como así. Con una muro botellita de agua como así. ¿Y tú con cuarto? No, no, ya yo no tenía ahí. Ahí ya yo no tenía un peso. Pero tú dijiste que... Te enséñame lo que sea. Sí, porque yo tenía. ¿Tú tenías? Yo tenía, pero cuando te digo preso, cuando caigo preso, eso se perdió. ¿Te lo quitan en la camiseta? Por eso tú tienes que entregar todo. Imagínate, me entregar mi pasaporte. Para eso lo había entregado en la guagua y no cojo toda la lucha. Nada, cuando ahí ahí sí me mandó un hotel. ¿Cuánto te quitan? No, yo tenía como 800 pesos mexicanos. Ok, ¿cuánto vienen siendo 800 pesos mexicanos? En dólares. El dólar estaba a 16 años allá cuando eso. Como 150 dólares. Más o menos. Nada, cuando me hay llamar el coyote, el coyote me pone una plata. Allá los cajeros son bacanos. Allá tú retiras cuarto sin tarjeta y sin nada. El coyote me dice, te puse unos cuartos ahí, ves, retíralo. Y aquí también. O sea, que eso se llama código KS o PINPS. Aquí no hay eso, no he visto un cajero. Aquí hay. ¿A dónde están esos cajero aquí? Todos los cajeros con el código KS, tú vas a poner el código y te lo manda. Ah, bueno, yo no lo he visto aquí. ¡Toyito lo hacen! No lo he visto. No lo he visto, no lo he visto. Que son los mismitos donde tú vas, te dan un código. No, aquí lo dejanos son así. Oye, que no. Yo te pongo un código KS, tú vas al cajero y pones el número y lo sacas. Bueno, yo tengo muchos números en cajero, no lo veo. Ya. Bueno, no he visto esos cajero aquí. En fin, yo retiro mi cuarto y me voy para un hotel. Me dice el tipo, ¿van ahí por ti a las 9 de la mañana? Eran las 12 y no había llegado nadie por mí. Y ya se me había vencido el hotel. Ahí tuve yo que salir para afuera. A mí, como yo no tengo permiso, no tengo nada, a mí no me venden tickets de guagua. Ah, pero hasta por montarse una guagua que tenés. Claro, viejo. Cuando yo voy a comprar el ticket, no me lo venden. Con el dinero que me puso, le di 20 pesos a un mexicano y fue a comprar el ticket. Ahí me fui a la guagua. El tipo de la guagua, cuando me ve... ¿Con el nombre del mexicano? Sí. Cuando el tipo me ve, el tipo me dice, ¿y tu permiso, el chofer de la guagua? Digo, no tengo, me dice, si no para la policía, yo te voy a defender. Pero tienes que darme 100 pesos mexicanos. Se lo doy. Digo, fieta. Digo, no hay problema. Arrancamos. La policía no nos paró nunca, gracias a Dios. Él votó de que el camino, supuestamente. Porque de que había un operativo más parado. Cuando llegaba a terminar, me dice, tú viste, hay que botar el camino. Contorra. Dámelo 100. Digo, tomando 100 pesos. Se lo ganó como quiera, por eso es contorra. Se lo ganó, sí. Sí, de ahí, llamo al tipo, llegué hasta el sitio, ok. Cogí hasta el guagua, hasta el sitio. El mismo proceso que cuando me devolví en. Cuando voy montado en la guagua, que voy para México de nuevo, como a las 3 horas, otro operativo, digo, ya sea. Que va para México de nuevo, no va para donde te agarran. Lo que pasa es que en México, en México, le llaman a México a la ciudad, lo mismo mexicano. Igual que aquí. Vamos para la capital. Vamos para la capital. Es que yo vivo en un barrio, por la capital, es para la del Maricón, y eso la hago. Sí. Cuando digo, es que no me van a deportar, no, hice así. 100 pesos del pasaporte. Yo tenía, yo cambié 500 pesos mexicanos, y así es. Digo, es que no me van a devolver en esta vuelta. Cuando nos apegan a todos, nos apegan a todos, a los panameños, cubanos, venezolanos, a todos los que no es mexicanos, nos apegan. Una fila. Pasaporte por pasaporte. Pasaporte por pasaporte. Ah, vete, súbete. Ah, súbete. Digo, ay, te la vuelta. Súbete. Nada, me fui. Llegué a Ciudad México. Cuando llego en Ciudad México, que saco el teléfono, un mensaje del Coyote. Hasta aquí, seguimos tú y yo, tú tienes que darme mil dólares más para yo seguirte trabajando. Ah, pues él no sabía nada de lo tuyo y de repente apareció. ¿Y cómo él sabía que tú estabas ya por ahí? Sí, porque no había que ir, yo tenía que ir avisando. Ah, después que esto es soltante, tú estabas... Sí, cuando le digo, oye, estoy en Ciudad México. Me dice, no, ya, hasta aquí, trabajamos tú y yo, tú tienes que darme mil dólares más, no me han depositado. Digo, ¿cómo que no te han depositado? Digo, hermano, tú tienes cuatro mil dólares. Tú tienes cuatro mil dólares míos en los bolsillos. No, que cuando le mandé, le digo, me llama la tía a mí, háblame plepla. Digo, hermano, ese tipo tiene cuatro mil dólares en los bolsillos. Mándame los envíos, le mandé los envíos. Digo, sí, es verdad. Digo, entonces no ha terminado conmigo, el acuerdo es que él tiene que cruzarme. Cuando nada, el tipo me soltó en banda en Ciudad México. Ahí mi familia me mandó dinero, pues ya no me quedaba. Ya no me quedaba dinero, y mi familia me mandó dinero, me quedé en un hotel. Los hoteles en México, viernes y sábado, aumentan el 50%. ¿Cuánto cuesta los días de semana? Los días de semana, un hotel bueno, 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 te cobran 500 pesos. Pero como tú no andabas en vaina buena, tú andabas... No, no, yo estaba en un hotel bueno. ¿Tú andabas en un bueno? Yo fui a un hotel bueno. ¿500 pesos mexicanos? Dos noches. Ok, ¿y los fines de semana? Mil. Mil. Entonces, ¿qué tiempo duraste tú en ese hotel? No, yo llegué jueves, yo llegué miércoles, yo amanecí miércoles y jueves. No, yo llegué mi jueves, yo amanecí jueves y viernes. El sábado, yo fui a la Gran Parada del Norte. Ah, espérate. Ahí mi tía consiguió un contacto. Me cobraste 300 dólares, un sello y un permiso. Me dice, con eso tú resolviste ya. Con eso te paran y eso ya tú con eso. ¿Te ponen el sello que le ponían a los cubanos y a esa gente? No. A mí me pusieron un sello que yo entré a México. Como que yo entré legal a México. Este papá me selló el pasaporte. Eso, ese ya me puse el sello del 10 de agosto. Yo estoy desde el mes ahí dando tumbulazo. Ya me puse el sello el 10 de agosto. Y estábamos como a 12 o a 14. Cuando ella me puso el sello. Yo arranco, yo arranco para la parada, donde ella me mandó a comprar el ticket, no me lo vendieron. No me vendieron el ticket. ¿El sello no sirvió? No, no. Lo que pasa es que ahí, ahí ella me dio un sitio. Y yo fui a ese mismo sitio, porque era el que estaba al lado. Era la caseta que estaba al lado. Ya me dijo, no voy a tal sitio. Ahí fui al otro día, sábado. Ahí yo me quedé en la casa de una amiga mía, que yo la conozco desde aquí, que vivía allá. Amanecí en la casa de ella. El otro día fui a comprar mi ticket. Y me fui dos días y medio en una guagua. ¿En la mismita guagua? Legalmente ahí, ya tú vas a legal en la guagua. Ahí todo el mundo me paraba. Ahí sí yo le puse sus 100 pesos, porque para no forzar. ¿Al chofer de la guagua? No, porque yo pasé, en esos dos días y medio, yo pasé como 18 retenes. De esos 18 retenes, en dos me pidían cuarto a la clara. Cuando yo me permití, nada de eso. Money. Nada de eso, money. ¿Para el permiso valía? Claro. Porque cuando me paraban, que no cogían cuarto, me miraban. ¿100 pesos mexicanos te contó el permiso? No, 300 dólares. ¿300 dólares? Sí, entonces, ya yo en vez, cuando yo vi que todo el mundo ponía su cuarto, entonces yo también empecé a poner cuarto en tu pasaporte. Claro. Cuando había retenes que llegábamos, que solo miraban, me decían así mismo, el pasaporte y su permiso. Venga, ok, váyase, tenga, váyase. Al que no, venga. A ver, su cuarto. Y en otro, en esos dos me lo piden a la clara. Money. Cuando yo iba a sacar el pasaporte, el tipo me dijo, un, un, un. ¿Cuánto? Igual que aquí, cuando te piden de Iquiela, el seguro. Y tú se le enseñas, el seguro. Sí. Ya tú sabes que el seguro. Seguro. Cuando, nada, dos días y medio, ahí se cambiaban de chofer. Por eso, porque ahí la guagua, abajo, tiene una cama. Yo no me había que salir un chofer y se metía a otro. Se aclaraba a uno, me adijaba. Porque duran demasiado manejando. Porque estoy hablando de dos días y medio. Ya. Para llegar a San Luis Colorado. ¿En San Luis Colorado qué tal la frontera? En México, sí, hay una. Una de ellas son ocho. ¿Pero a cuál tú fue? A San Luis Colorado. Ok. Cuando llegamos a San Luis Colorado, yo llego, de esos dos días, yo llego matado en la guagua. Yo estaba para quedarme en Estados Unidos. ¿Pero son guaguas cómodas para uno? Sí, con televisión, unos bífonos, un flow. ¿Y se recuerdan para entrar así? Sí, un flow, un flow. Un aire mismo que tú. ¿Como la caribetur de esa mamá? La caribetur es una chivita jartejobo. ¿De la de dos plantas son esas? No, esa es una normal. Por eso es una bacanería de caribetur de una chivita jartejobo. ¿Y cae mucha gente en ese juego? Internet, te dan que tú lees a la película que tú quieres ver. ¿Un avión? Una vaina para tu Facebook ahí, Twitter, baile, para bacanear. ¿Un avión? Sí, cuando yo duré mis dos días y medio, nos parábamos en sitio a comprar comida, nos parábamos a lavar la guagua, esa guagua no puede estar sucia. ¿Por qué? No, es la política de allá. Una guagua de transporte no puede estar sucia. Cada cierto tiempo, llegábamos a un sitio, un carruaje, se apiaban a todo el mundo, lavaban su guagua, vámonos. Eso lo hicieron como cuatro veces. Nada, llegamos a San Luis, Colorado, por ahí la guagua, que yo voy. Yo me he hecho con una familia de ocho personas. Y me dice, la mujer, vamos para Tijuana. Me dice, ¿tú vas para el norte? La mujer, digo, sí, nada más quedamos nosotros, la familia y yo. Me dice, la mujer, ¿tú vas para el norte? ¿De dónde son esas gentes? De allá de México. Digo, sí. Me dice, vámonos para Tijuana. Tijuana, hay que estar en los carteles. Digo, ¿para dónde? ¿Para Tijuana? Digo, no, él me está esperando en San Luis. Me dice, niño, me dice, niño, vámonos para Tijuana. Digo, no, mi doña. Dice, mi niño, vámonos para Tijuana, mi niño. Pero a mí lo que me dio en la mente, si esta mujer le dio una de esos carteles. Y si esta mujer le dio una de esas. Mejor para ti, si estás con una gente protegida. Te secuestran. Y no te vas a secuestrar como quieras, tú estás ya entre... No, es que ahí se secuestra peor. Si ahí ellos van a pedir cuarto y si te dicen en dos días, mande anotando. Te mochan el cocote. O empiezan a mollar a te dejo para ir, mande a llamar a mí, la fue, ya le mochan el mandejo. No, papá. Yo me apego. La mujer todavía yo me apego. La mujer abrió la cortina. Esas ventanas de la guagodía ya no se abren porque los se abren un chinchín. Un poquito se abren nada más. Ya abrió su cortina. Me dijo, súbete, vámonos para Tijuana. Digo, no, mi doña. Yo me están esperando aquí en busca. Yo no me estaba esperando nadie. Yo voy solo. Yo llevo y sin coyotes. Cuando llega San Luis Colorado, que le tiro a mi tía. Mi tía me mandó el número de un tipo de por aquí, que está en Arizona. Él me dice, oye, tú vas a caminar a tal punto, tú vas a llegar a tal lado. Y cuando tú llegas a tal puente, tú vas a mirar un desierto, tú le vas a poner ese desierto. Digo, ok. Me dice, tú vas a durar de cinco a seis horas caminando en el desierto. Por un desierto de verdad. Hay que estar bien hidratado y bien atento. Contra yo tengo, a mí me quedan, a mí me quedan de todo el dinero que yo tenía, a mí me quedan 500 pesos. Mexicano. Yo agarré y compré cuatro garrafones, cinco garrafones de agua, como de ese tamaño. El coke y uno en la mano. La frontera tiene doce puertas. Es por puerta a la frontera. Yo pasé mi primera puerta como una mala red, lleno de venezolano. Y yo pasé mi puerta como la mala red. A mil. ¿Los garrafones no son tanques? No, no, no. Yo le hice un garrafón, es un pequeño. ¿Un colombio, un garrafón o un méxico? Sí, aquí, un tanque. Una botella de agua, un carrafoncito, toma. Son como así. Cinco compraste. El primero me lo metí como en 20 minutos. Yo no estoy hablando que lleva un coo, una gorra, un poloché y un bulto en el desierto. No son como los desiertos aquí que tú vas a llamar para descansar. Y tú oyes el sonido de la cacabela. Sol por todos lados. Y tú oyes el sonido de la cacabela. Pues si hubiera un río, no hay una vainita. Pero agua que tú te metiste ahí, fácilmente deja el cuero. ¿Lepra? Ah, que quema. No, aguas tú, ¿verdad? Porque lo que te divide a México. Yo veo en el camino de México. Men, cuando vamos ahí, vamos en el camino. Yo voy ahí caminando, loco, cuando tengo como cuatro horas caminando. Yo estoy esperando que llegue un trecho para meterme por el trecho, mandarme por una iglesia. Me quedan como tres dedos de agua. Tres, cuatro dedos de agua, del último. ¿Y qué tiempo te falta para llegar? Pila. Por ahí no hay coco, por ahí no hay nada. Yo empecé a caminar a las once de la mañana. Iban a ser las cinco. Y el tipo me dice, tú habías un tanque blanco. Cuando tú lleves ese tanque, mientras más yo me acercaba, más dejo lo veía. Sí, eso es donde lo que se ven. Yo veo el tanque desde el principio. Que se ven como unas hormigas. Yo estoy viendo el tanque y me dice, espérate, si tú ves un tanque así, tú vas para ese tanque. Cuando tú llegues ese tanque, a la derecha hay un trecho, mérate por ese trecho y mándate. Y yo estoy viendo el tanque desde que empecé a caminar. ¿Tú no se sabe cómo es el nombre de ese tanque? Porque yo buscaba y ponéselo ahí. ¿El tanque de Texas? El tanque de Texas de San Luis Colorado. Ah, pero ya tú estás del lado de Estados Unidos. Por el México. Porque está la frontera. Hay un río. Desde México se ve el tanque. Sí, porque en un desierto ahí no hay mata, ahí no hay nada. ¿Un desierto? Esos son los tanques de agua azules que usan aquí. Es un tanque blanco, son muchos. Pero los azules que usan aquí, dicen para acá. Pero ese blanco, el tanque dice Texas. Me dice, tú vas a un tanque blanco, grande, que dice Texas. Al lado de ese tanque hay un trecho, mérate por ese trecho. Tuve una vaina grande, es una iglesia, métete para ahí. Pero tú andas solo. Como un cadete. Tú andas solo en la, pero no hay un otro grupo que van como... Porque están parados en puerta. Un día antes se metió un huracán a México, un tornado. Y rompió la caseta y todo lo que están en puerta. En la primera puerta había gente. Yo vi por la ocho. Y el único viajante era tú. Yo vi por la ocho y no hay nadie. Ay, Dios mío. Cuando voy por la ocho me viene un patrón. Esa es la camioneta de migración. Tipo me pasa y da la vuelta allá para acá baja el vidrio. Que me buscó una vaina en inglés. Y yo le buscó en inglés, no sé inglés. Pero yo le buscó en inglés. Ah, pero los policías americanos están del lado de México. Sí, del lado de México. Pues entonces ya tú estabas del lado de México. No, yo estoy del lado de México. ¿Y qué buscas el tipo de ese lado? Porque él está del lado de Estados Unidos, en la frontera. Ah, él te cruzó de aquel lado. Cuando el tipo me baja, why are you from? Digo, no peking, my bro. Me dice, primo, por todo lo dominicano. Digo, sí, primo, yo soy boricua. Digo, qué bien. Caminando. Por ahí todavía me quedaba agua. Yo no estoy pegando gaso, yo tengo agua. Yo con esta agua llego a Pekín. No, no. Por lo antes del patrón. Cuando ya el patrón que me queda, el chín de agua. Ya yo estoy, digo, ya yo lo miro y miro el agua y miro el tanque. Digo, ay, bobo. Esta gasolina no da para llegar hasta allá. Digo, ay, bobo. Y miro, este tipo me habló a mí de cinco o seis horas. Digo, ay, bobo. Pero el tanque se ve. Pero el tanque lo ve. Tengo la esperanza que estoy viendo el tanque, pero lejos, pero lo veo. Miro, miro el reloj. Miro el agua. Miro el tipo, el tipo va al lado mío, boceándome. Ven, que yo te voy a ayudar. Cruza. Digo, cruza. Pero ya yo tengo deportación. Men, cuando ya me metí en el último chindiago, ya yo me había echado agua. Ya yo estaba, yo me mojaba, me secaba, mojaba, me secaba. El mismo policía federal de Estados Unidos te quería ayudar. Sí, ahí me metió. Montre, cuando ya me metí en el último chindiago, le digo, primo, ¿por dónde cruces? Dale un chimba para adelante. Ahí hay un puentecito para que cruces. Ahí crucé, el tipo metió agua fría. Toma, bebe agua. Le metí todo sal. Un rey. Le metí todo esa agua fría. Digo, digo, agua fría. Con mucho hielo. Digo, agua fría. Digo, me gusta el agua fría. Cuando me bote esa agua fría, ven. El tipo me tiró una foto, me cogió el pasaporte. Me hace un papel. Me dice, mira, ese papel, yo te voy a dejar una puerta. No te vas a llevar todo ese papel. Yo te voy a reportar. Yo te voy a reportar que yo te agarré sentado. Yo no te agarré caminando. Para ayudarme. Me dice, de ahí para allá, tú sabrás lo que le va a decir al juez. Para que te dejen ir. Me dice, me hizo el proceso como que yo me entregué. Nada, me llevó a una puerta y me buscan. Me dijeron, ¿cuál fue el que agarrarán? En la puerta para allá arriba. Digo, yo, nada, me agarrarán. Me metí en una guagua. Tigo, ahí no fue como él me dijo. Estoy metido al medio. Fue lo que yo pensé. Ahí me llevan para la hielera. En la hielera yo duré, me hicieron el proceso, todo normal. Llamaron. ¿Qué es lo que la hielera? La cárcel, donde tú te entregas ya. Donde tú vas y te entregas, pasé el proceso para que te suelten. Ahí yo duré un mes. ¿Para eso? Yo duré 28 días. ¿Y eso es cárcel en Estados Unidos? Sí, ahí me bañé dos veces. ¿Por qué? Porque cuando yo diga en común, yo quiero. Ahí yo, yo no quiero saber de la manzana. Ahí te dan manzana de desayuno, manzana de comida y manzana de cena. Coño, pero te dan una buena fruta. Un jugo de manzana. Fruta de manzana. ¿Tú odias la manzana? Que me hable a mí de manzana, tenemos problemas. Try now. Que me hable de manzana a mí. Lo que es manzana y pizza, yo la doy. Si usted ha sido uno de los que te fuiste por México y te entregaste ahí, comenta si es verdad que dan tantas manzanas. Yo de la manzana y la pizza. Cuando me llaman, ¿qué pasa? Una persona que me iba a recibir a mí, no se sabía mi nombre, se le olvidó de mi nombre. Y cuando la llaman, dice un nombre que no es. A mí me iban a soltar en Estados Unidos. A ti iban a dar al asilo y te iban a soltar. Sí, a mí me iban a soltar. Cuando la llaman, usted está esperando a alguien. Sí, ¿cómo se llama? Fulano de tal. Dice no es mi nombre que tenga el pasaporte. Ahí le hice 28 días. Tranquilo. Y ahí me mandaron para Tennessee. Para una cárcel de Eloy. Te digo, yo estaba para quedarme en Estados Unidos. El paso fue que yo me achuché mucho. En Eloy una policía me trató mal y yo la podía demandar. Desde que hablé de demandar, me sacan de esa cárcel y me mandan para otra. ¿Por qué tú la podías demandar? Porque ella me trató mal. Sin ninguna justificación. ¿Por qué Estados Unidos? Es que tú no puedes estar de qué vaina. No hay. En Estados Unidos también la trata de la... Sí, porque yo tenía razón. ¿Ponen pila de huevo también? Sí, pero ella fue que me trató mal. Porque ahí no importa eso. Sí, estaba la prueba. Desde que hablé de demanda, me metí en 30 días de castigo. Y cuando el supervisor fue donde mí, yo le dije, mire, busquen la cámara, que fue así, 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 así. Y fue así. ¿Y había gente que hablaba en español ahí? Sí. Cuando buscan en la cámara, que esto fue como yo dije, ahí me sacan de una vez. Pues ahí deberían soltarte, que tú no pongas demanda. No, nunca, pero me mandan para otra cárcel. Ahí hice 15 días. Me mandan para Atlanta, 18 días. Después me mandan para otra, 15 días. Después me mandan para otra, un mes. Y ahí me mandan para Louisiana. En Louisiana hice 12 horas. Entonces, tú duraste en Estados Unidos, ¿cuánto tiempo preso? Yo exactamente preso, un mes y 15 días. ¿De trasladar no te he patrolao? Sí, 15 días, un mes y 18 días. ¿Cuándo llega tu deportación? Mi deportación, no, mi deportación de la deportación es que yo estoy en la hielera, es que me negan el asilo. Lo que pasa es que tú te comunicas con ellos por una tabla y ellos te dicen es, usted prontamente será eliminado. Cada vez que tú preguntes, usted prontamente será eliminado. Usted ha sido removido. ¿Eliminado cómo es? Está deportado. Pero tú le haces un tiempo a ellos obligados, esos tres meses. Y no te chancean. Esos tres meses, que te pase un caso allá adentro. Que te pase un caso. ¿Cómo así? Que tú tengas un problema, porque ellos no son, ellos son militares, pero ellos son, ellos no son militares del gobierno, los de esa cárcel. Ellos son empleados de esa cárcel, porque son cárceles como, como que tienen un acuerdo. Eloy y esa cárcelada. Yo tuve en Eloy y tuve en una se llama Fulton. Y ahí yo duré, en ese proceso, en ese proceso. Hice buenos amigos, sí, hice un par de amigos bacanos desde Ecuador, de Perú, de Guatemala, de... ¿Qué tal anda mi empresa? Sí, que fueron deportados conmigo. Entonces ahí, yo, me mandan a Luisiana, el día 6 de octubre, de octubre no, de noviembre. Ya sea de noviembre, a las 3 de la mañana, empiezan a llamar a los que se van. Y el avión era de 200 pasajeros, y quedamos 5. Y de esos 5, ya más faltaban, ya, llamaron, llamaron, empezaron a llamar. Éramos 200, éramos 205. Éramos 205, que estábamos, que no íbamos. Y cuando llamaron a casi a todo el mundo, quedamos 6, el último nombre fue el mío. Digo, gloria a Dios. Ahí salí engrilletado. Me engrilletaron, me montaron en el avión. De ahí, de ahí nos llevaron a otro sitio. De ahí nos montaron en otro avión, y de ahí para acá el día 7. Cuando llegaste aquí, ¿cómo fue? Aquí, te esperan en el aeropuerto, te esperan migración de aquí. Ahí te hacen un proceso, te llaman por tu nombre, te montan en una guagua que es de haitiano, a diablo. Después que tuvieron una guagua de confort, bacán, la guagua de allá es de los precios bacanas. Eso tiene baño y de todo, la de aquí no. La de aquí es de, a mi hijo. ¿Qué pasó cuando llegaste aquí? Llegamos aquí, nos bajan para Jaina. En Jaina es un proceso larguísimo, estúpido. Y yo dicen que no te fichan, sí te fichan. Por lo que la ficha de migración es una tontería, pero te fichan. Te aparece un récord. Claro que sí. Pero yo dicen que no te fichan. No, pero te aparece como tema migratorio. Sí, pero te complica para trabajo, porque ellos te ponen cortes. Y dicen, si usted quiere limpiar eso, para conseguir un trabajo, te ponen cortes. Se ponen a firmar esa cosa. Es decir, yo te ponen, tú vas ahí a la capital, a un sitio, a la procuradoría, no sé qué, y ellos te dan una corte, y ahí te quitan eso. Si no es problema, ¿para qué te ponen esa corte? Entonces, de ahí el proceso, si tú tienes una gente que se mueva, sales rápido. Si no, fácilmente sale a día de la 10 de la mañana, migración de aquí. Entonces, ya tú no tienes esperanza de que puedes ir por ningún lado de eso. Sí, porque yo lo que tengo problemas, yo me puedo ir. Porque yo lo que tengo problemas es de migración, yo no tengo delito federal. Pero, teniendo problemas migratorios, ya tú no puedes ir ni a Colombia, en ninguno de esos países. Yo tengo mi problema de Estados Unidos. No es con Colombia. No es con Colombia. Yo no puedo entrar ni a El Salvador, ni a Estados Unidos. ¿Por qué El Salvador no? Porque yo no tengo salida, yo solo tengo entrada. Además tiene entrada. Claro, yo salí ilegal. Por ahí no puedo pasar a Manu. Si llego ahí, estoy preso. Ni por México tampoco puedo ir. No, no, yo puedo ir. Ilegal. Sí. Pero directo, diga que una vaina, tú tienes bobo allá. Sí, ahí hay un bobo allá. Entonces, ya que tú jodiste tanto y te han deportado cuatro veces. Me vuelvo ahí. Te vuelvo ahí. Lo que venga acá. Está bien, pero ya que tú has asarado tanto con esa vaina, ¿cuál era tu meta? Tú llegaste, después que tú llegaste, como todos los otros, que tú ha sido el único asarado que no ha llegado. Que no hay mucho. No, pero de mucho, tú eres uno de los asarados, de los que no están con la suerte. Vamos a poner que ya tu vida estaba allá, ¿qué es lo que tú ibas a hacer allá? Yo iba a poner los tíos míos de la familia que tengo allá. Ah, tú ibas a ir a arrimarte, le adormí a un mueble. No, no. Ella se trabaja. Tú vas a empezar a trabajar y a emprender. Sí, claro. A pagar la deuda que tengo aquí, como de 12 mil dólares. Tú debes como 12 mil dólares aquí. ¿Y qué más tú debes? Oh, yo debo 12 mil dólares del viaje y un par de pesos y un par de pesos. ¿Qué tú perdiste asarando con esos viajes? Yo. ¿Qué tú tenías aquí? Tiempo. ¿Tiempo? Y una hipoteca de una casa que tengo. ¿Los 12 mil dólares están entre la hipoteca? Sí. Pero tú me dijiste que tenía un carro y lo perdiste. Yo no lo perdí ahí. ¿No lo perdiste? No, ahí no. ¿Y a dónde tú lo perdiste? Jodiendo en la calle. Pero no fue en viaje. Pero el carro tú no lo vendiste para empezar el proceso, nada de eso. No. Cuando yo estaba en carro yo no estaba en viaje. Ya yo había hecho dos viajes, pero mi mente estaba descontentado de viaje. ¿Y ahora de qué tú estás viviendo? Yo. No, yo. No hace su diligencia. Está haciendo tu diligencia a sobrevivir. No hace su diligencia. Por ahí hay esperanza de irte de nuevo. Yo me iba, te estoy diciendo que me iba hace 15 días. Este no se cansa este. Y el lado, pero tú estás viendo la llora se hundió. Si me llaman ahora mismo me voy. Pero la llora se hundió. Esa fue esa que se hundió. Pero tú te viven esa. Sí, pero ajá. Dios no quise yo me fuera en esa, para que me vaya en otra. Tú va para allá, yo no me voy. ¿En avión no? Eso tiembla mucho de arriba y eso es muy, eso es muy difícil de allá arriba. Y dura mucho. En un barco es más seguro. Yo me ha montado en el ferry, me ha montado en avión. Y yo en el ferry estaba nada más que se mueve un chín así. Sí, en la llora también. En la llora eso brinca. En la llora. Si en la llora viene en agua, tú brinca, fácilmente te vira, te subes aquí. Pero mira como tú estás que se vira una llora y tú estás vivo. ¿No entiendes? Que cae un avión. Que se empique uno para abajo. Llora. Lo mismo es llora. Entonces mi gente, para un tema similar a este, le voy a poner el WhatsApp mío para cualquier gente que se haya ido por México, que tenga su historia, cualquier polizonte, cualquier, cualquier situación que no sea. Ni que de chimoteo, ni que de farándula. No, y si se queden en que me tiren, que yo lo ayude. No, 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 no. Ah, bueno. Que tenga una historia que contar o un caso que yo crea que, yo hablando el caso, usted me tira ese WhatsApp. Y si tiene algo interesante que el público lo quiera ver, usted me tira y yo le hago su entrevista. Esto fue Fuego en la Radio. Un contenido de Fuego en la Radio con Tontón 80. Suscríbete.